que el indigente mental, guerra civilista y traidor a su patria, Rodríguez Zapatero. ¿Saben ustedes cuánto dinero, según la oposición venezolana, se ha llevado el señor Zapatero de este genocida de Maduro, por defenderle en todos los foros? Hablan de 5.000 millones de dólares, la oposición venezolana. Y bueno, ya veremos si llega al poder, pues, qué es lo que hace con eso. Bien, no, te decía que las políticas, vamos, era ya una bajada de pantalones, dejando el tema de las políticas de empleo, el mecho concreto, fue una bajada de pantalones total y absoluta, entre otras razones porque estaba aterrado por lo que le pudiera decir su señora, que estoy de acuerdo contigo, César, pero a mí me da la impresión de que esta señora es una pantera, es decir, no es una sumisa del coletaje. Sí, que tiene mucho peligro, sí, sí. Y desde luego, este va apañado, porque ella piensa, erróneamente, que se ha quedado sin decir presidencia por su culpa y por culpa del negociador, que manda narices, señoras y señores, ustedes saben que a Anne mandaron de negociador, lo saben, lo habrán leído, al señor Echenique, pero si es que eso es un chiste, lo decía la propia gente de Podemos, que era una broma, que este ignorante que no sabía ni hablar estuviera ahí de negociador. Pero bien, lo que quiero decir, hubiera dicho lo que hubiera, fue una bajada de pantalones, y saben todo lo que consiguió que el señor Sánchez, sin moverle las pestañas, le dijo que no con la cabeza, que era prácticamente decirle, mira, si no fuera tan tonto, este se daría cuenta, pero no te das cuenta de que te has bajado los pantalones y ni se ha molestado en hablar contigo, porque es que no han hablado, no han hablado prácticamente nada, y le dijo que no con la cabeza, con un desprecio total y absoluto. Y vuelvo al principio, es que, bueno, no se ha dado cuenta de que no había ninguna posibilidad de acuerdo, pero ya que lo has comentado, fue muy representativo y muy significativo de lo que estaban pensando, que en un momento determinado, desesperado por la presión de su señora, se baja los pantalones y prácticamente dice lo que quiera, porque es que no pedía nada, por otro lado, las políticas activas de empleo dependen de las comunidades autónomas, es decir, que prácticamente quitando la vicepresidenta de su señora, no conseguía nada, y le dijo que no el señor, pero vamos, sin mover la pestaña y sin dirigirle siquiera la palabra, le dijo con la cabeza, no.